No importa la edad para hacer nuevos amigos. ¿Qué es esto? Estás un jugador. Ni es demasiado tarde para nuevas aventuras. Todos estamos tan preocupados por lo que todos otros piensan. Es la única cosa que realmente importa. Es lo que pensamos de nosotros mismos. Diane Keaton en Mejor que Nunca. Solo en cines.